Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Vengo de Coronel Lorrego, provincia de Buenos Aires, 600 kilómetros de acá Te hiciste un lindo viaje y ya participaste? No, todavía no tengo la ocasión, o sea, tengo que volver mañana porque no hubo copo para entrar hoy Ah, bueno, pero no baja la expectativa No, dicen que hay más de 1500 participantes, así que bueno Ahora te vendieron a un grupo para mañana y el otro para el lunes ¿Cuál es tu género? Melódico Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo Música cristiana Música cristiana Música evangélica ¿De dónde venís? Acá de Los Hornos Ah, bueno, acá cerquita Me llamo Lituarte ¿Ya tuviste oportunidad de cantar? No he tenido, no he tenido, así que hoy vengo a probar ¿Y te tenés fe ya que cantás música cristiana? Sí, 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 con la ayuda de... Lunita, alúmbrame con tu destello Y ayúdame a encontrar en sus ojos tan bellos Soy de Jujuy De Jujuy Bueno, ¿y cómo te trata la ciudad de La Plata? Y me gusta mucho ¿Qué es lo mejor que tiene? Aparte de esa, bueno, la gente, el paisaje Lunita, alúmbrame, que sueño con ellos Hola, ¿qué tal? Si, mi nombre es Natalia, yo soy de Berazategui, pero vengo siempre a La Plata porque estudio acá en La Plata ¿Qué estudiás acá? Estudio Biología A ver, con lo que es el canto, pero bueno, canto desde chica y me encanta Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones para estar sin él Soy una anciana, yo no sabía que a los ancianos también la aceptan Bueno, por supuesto, ¿cómo que no? Estoy jubilada ¿Sos anciana? ¿Estás hermosa? Soy anciana Sí, pasando 60 ya sos una anciana ¿Qué cantás? Contame Bueno, canto desde un principio por raza negra que somos, cantamos porque nos gusta Me dan ganas de reír y de llorar Yo lo quiero tanto y tanto que me muero Yo lo quiero y no lo puedo remediar De tanto y tanto quererlo Me ha enterado miedo, miedo de perderlo No puedo darme reposo Estoy enamorada y estoy celosa Ya se apagó la luz de tu ventana y ya la casa está dormida La calle en soledad Y yo en la inmensidad Con la necesidad De verme entre tus brazos Vida mía 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 Vida mía